Hola amigos, hoy día los traigo un parque sonal, les digo cómo llegar y qué actividades hacer aquí. Yo soy Li y esto es Li, ¡Vérate! Amigos, me vine al parque sonal Yoke Yupanqui, que queda en Los Olivos. Llegar no es nada difícil, sigue las siguientes indicaciones para que sepas cómo llegar. El costo de entrada de un día particular es de 3 soles. Sabiendo todo esto, ahora sí te enseño todo el parque para que tú también vengas. Este club sonal se encuentra en Los Olivos y hoy te muestro qué puedes hacer aquí. La reina de esta temporada es la piscina y ya está habilitado su ingreso. Si deseas entrar a ella, te recomiendo tomes en cuenta lo siguiente. Si vienes en familia o amigos, puedes utilizar las distintas áreas deportivas que te ofrece el parque. Por cierto, este parque tiene su propia cancha de grass natural con asientos para que tus amigos griten por tus goles. Además, cuenta con todos los servicios para que pases un día tranquilo. Y no podían faltar los juegos recreativos para niños. Y por qué no decirlo, también para los más grandes. ¿O no? Bueno, y como todo niño que hay dentro de uno, pues acabo de ver los columpios y hacia allá voy para jugar un ratito, amigos. Hace poquito nada más me subí a unos columpios que estaban en el parque zonal Flor de Amancaes. Así que no es que haya pasado tanto tiempo desde que me subo a uno. Pero la verdad es que sí me gustan. Para mi sorpresa, cerca de los columpios encontré instrumentos de sonido que de seguro te gustarán como a mí. Bueno, amigos, ya me voy. Este ha sido un video cortito, pero espero que les haya gustado. Lo he hecho con todo cariño. Si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué esperan? Suscríbanse acá abajito y denle click a la campanita para que les avise cada que yo subo un video nuevo. Nos vemos la próxima semana. Les mando la mejor vibra de este mundo. ¡Chau! ¡Chau!